Bueno, con este calor, claro que se nos antoja un smoothie y por qué no hacerlo ahora de mango. Ya verán qué fácil, qué sencillo, pero qué bueno nos va a quedar. Y bueno, los ingredientes es un mango petacón bastante grande. Si no lo encuentran muy grande, entonces ocupen dos. Yo en este caso, si es grande, voy a necesitar medio vasito de azúcar, porque recuerden que el mango tiene bastante azúcar, entonces si te gusta muy dulce, agrega un poco más, pero si no, con medio vasito de azúcar está bien. Vamos a necesitar un litro de agua y ahora sí, hacerlo. Ok, el litro de agua lo vamos a dividir en dos. Medio litro a la licuadora y medio litro lo ponemos a calentar, agregamos azúcar, lo movemos perfectamente bien hasta que se convierta en jarabe. Agregamos el mango, agregamos el agua caliente ya hecha jarabe por el azúcar y batimos todo esto por tres minutos. Ya que lo tenemos batido, lo vamos a poner en un traste que ustedes tengan más o menos grande. Vamos a guardarlo en el congelador por tres horas hasta que se nos convierta en hielo. No muy congelado, pero sí más o menos. Lo tapamos y lo guardamos y esperamos ahora tres horas. Han pasado ya tres horas y como ven ya se ha hecho hielo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser volver a batir por dos minutos y listo. Si tú quieres que te quede con más hielo lo que puedes hacer es agregar cubitos. Yo en este caso lo voy a dejar así porque a mí así me gusta. Un paso más que les quiero dar es si tu licuadora no es especial para triturar hielo, por favor no lo hagas porque quemarás tu licuadora. Así que bueno, ahora... Finalmente esta es la consistencia que nos tiene que quedar y lo servimos ya sea en un vaso grande o en una copa. Eso ya como ustedes lo quieran. La verdad es que apetece mucho en esta época de calor. Yo voy a decorarlo con estas sombrillitas que se me hacen sumamente coquetas. Y bueno, ya para cualquier día que viene algún amigo aquí a casa, tú pones esto así con un popote y tú me dirás. La verdad es que la idea es súper fácil, sencilla y les encantará. ¿Te gustó la receta? Qué bueno. No te olvides de darle me gusta, de suscribirte a La Fresita y si eres nuevo y te ha gustado, no olvides que Bon Cocina te puede ayudar.